El N CJ Muy bien. Vuelve hacia mí Muy bien. Ahora? Ahora ve hacia allá toma siéntate en la sala de espera Muy bien, ven hacia mí Muy bien Ve hacia el otro lugar Sí, a la otra dirección Ven hacia mí Sí Muy bien Sin nada, trata Vamos a ver cuánto puedes ir Fuerza, tú puedes Tú puedes caminar, Ricardo Muy bien, muy bien Perfecto Sigue caminando cuanto puedas Muy bien, hay mucha fuerza y mucha voluntad en vos ¿Cómo pudiste vencer con el tratamiento la parálisis? Vas a poder vencer y caminar con las muletas Continúa Muy bien, Ricardo ¿Puedes? ¿Puedes seguir? Sí, claro Maravilloso Maravilloso, Ricardo Muy bien Si necesitas ayuda, le pides, te traigo las muletas Muy bien Muy bien Puedes ir hacia las... Muy bien, Ricardo Es emocionante verte caminar Muy bien Lo que tú puedas No más de lo que tú puedes Muy bien Muy bien Excelente ¿Crees que vas a poder caminar con una sola muleta? Con un solo bastón, sin las muletas? Sí Sí ¿Y que vas a poder caminar después sin bastón? ¿Sol bastón? Sí Sí ¿Dentro de la casa? Sí, dentro de la casa, sí Exacto ¿Cuando empezamos a tratar, pensaste que ibas a caminar sin bastón? No No pensaste ¿Estás contento? Sí ¿Que puedes caminar sin bastón? Sí Muy bien Ricardo, un beso a mamá Sin la ayuda de mamá y el estímulo de mamá No hubieras hecho más tantos años de tratamiento No tantos años, un año y medio ¿Cuánto hace que lo estamos tratando, Ren? ¿Tratando? Sí Un año y medio Un año y medio Sí Aparte de la interrupción de que estuvo en... En Suiza En Suiza En Suiza En Suiza En Suiza En Suiza Cuando estuvo en Suiza no se siguió mejorando No, se paró Se paró O sea que empezó a caminar cuando hicimos el primer tratamiento Cuando estuvo en Suiza dejó de mejorarse Caminó en Suiza y después no mejoró nada Cuando voltó en Israel Continuó a mejorar hasta ahora Hasta ahora O sea, cuando hicimos tratamiento mejoró Cuando no hicimos tratamiento dejó de mejorar Cuando me lo trajo en Silla de Ruedas parapléjico ¿Pensó que lo iba a ver caminando? No como he caminado hoy No ¿Qué sintió la primera vez de que lo vio caminar sin muletas en la clínica? En el anterior tratamiento Que estaba con Alex acá, estábamos hablando Y de pronto sentimos Su hija pegó un grito Y salimos afuera Y lo vimos caminar por primera vez Sin muletas ¿Qué sintió? No, nunca le pregunté Es la primera vez que le pregunto Lo que uno siente cuando Una renascita Me parece que Ricardo renasció una segunda vez En este momento La ansiedad de haber un primer tratamiento Pero El hijo Y ver Ricardo caminar de nuevo Fue la misma emoción La misma emoción Sí Más grande Que ver los chicos Cuando salió del hospital de parapléjicos en Suiza ¿Qué fue lo último que le dijeron los médicos? Cuando salió en Silla de Ruedas de allá ¿Cuál fue la opinión de los médicos? Que Ricardo nunca va a poder hacer los estudios en SIA Poderá caminar solamente dos, tres metros con muletas Para entrar en el baño No había que pensar que Ricardo podía estudiar el año que enfrente Sin la Silla Sin la Silla ¿Cuánto tiempo después que empezamos a tratar Pudo dejar la Silla de Ruedas y caminar normalmente con muletas? Ren, ¿usted recuerda? En dos meses caminaba con muletas en el hotel Sí Al morir a plaza para ir a la piscina No, no, a la piscina No, no, a la piscina En Silla de la piscina En la piscina En Mauxbopus Porque había, no sé Escalero Ah, óleo Sí Entonces era un perterra muy... Ricardo estaba con miedo de caer Ren, ¿cuál es la opinión de los médicos que lo vieron ahora? Esta última semana a Ricardo? Que camina, que es un miraje. Caminaba, que era una cosa increíble e impensable, que Ricardo poteva llegar a caminar con las canes, como está caminando, tranquillamente, sin problema. Ricardo, quería resumir antes de que tú vayas a Italia, después de los tres meses o cuatro que hemos tratado esta vez, el tratamiento desde el comienzo. ¿Podrías contar entonces cuál es la historia? ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí. Bueno, la historia que yo he tenido fue que me quedé en una caja en la Switzerland antes de mi cumpleaños, y me quedé en una lluvia. Y me quedé en una lluvia. Y me quedé en una lluvia y me quedé en una lluvia. Y me quedé en una lluvia y me quedé en una lluvia y me quedé en una lluvia. y estaba hospitalizado en Berne y tenía una operación. Después de la operación, estaba en un trauma, y se quedó. Después de dos días o tres días. Después, los médicos me dijeron que hay que ir a otro hospital en Geneva, y estaba allí por cinco meses. Cuando estaba allí, ellos me dijeron que no podía ir toda mi vida, porque no me dijeron, porque no me dijeron en los médicos, aparte de uno. Y después de cuatro meses, empecé a hacer fisioterapia, y empecé a caminar un poco a las barras. Y podía solo hacer dos o tres pasos, pero muy mal. No tan bien, ni tan bien. Y no tenía control de mis brazos tan bien. No tenía sensibilidad ni nada. Así que mi hermano, él vino a Israel, encontró un médico, y encontró uno de los mejores médicos del mundo. Nuestro nombre es Dr. Zegel, y luego de él, él recomendó que se convirtió en el hospital. Y luego de mi hermano, me metió Dr. Zegel. Después de la hospital, cuando terminé de la hospital, después de cinco meses, no estaba en la chair. Y todavía no tenía sensibilidad ni nada. No podía sentir nada. Mi padres decidieron que quizás sea bueno, pero llegaron aquí. Así que llegué a Israel, durante tres meses, y después de una semana, empecé a hacer tratamiento con la aeropuja. En el final de la mañana, empecé a poner mi chair y dije, que no voy a usarlo de nuevo. Y desde el tratamiento, me necesitó mucho mejor. Y mi muscles estaban un poco mejor. Mi circulación de mi cuerpo era mejor. Lo que estaba mejorado, y mi circulación de mi cuerpo era mejor. y después de nueve meses no hicieron mejoras, no hicieron mejoras. Después de la escuela terminada, decidí venir de nuevo, y esta vez fui a ver mi doctora, mi doctora, y me dijo que aparte de la hipertensión, y también quería hacer un poco de gimnasio, y fui todos los días por tres meses. Primero fui a Dr. Kidron, tenía tres veces en la semana, y empecé a ganar más sensibilidad, y cuando me pregunté si mi cuerpo era mejor, no usé la cama, tenía una cama y no usé la cama, y estaba empezando a venir independientemente, un poco más independiente, y cada día me quedé más independiente. Y me dijeron un gran cambio, así que me dijo que debía estar aquí por un largo periodo de tiempo. Así que después de tres meses terminaron, gané un poco de peso y estaba muy thin, y mis músculos se crecieron un poco, y me dijeron un poco, y me dijeron un poco, y me dijeron un poco. Así que mi madre y mi mamá, que me dijeron que debería venir aquí en septiembre, y dejeron un poco de meses, seis a ocho meses. Así que después llegué aquí, me dijeron un apartamento, y me dijeron un poco, y durante seis meses, me dijeron un poco de toda mi sensibilidad, y me dijeron un poco, y me dijeron un poco de peso y me dijeron un poco. y ahora voy a pasar 5 metros sin nada, pero fue más tiring para mí. Y ahora puedo pasar 8 a 10 metros, pero menos tiring por la tratación. Y eso ha hecho un gran gran ejercicio. También puedo mover un poco los dedos un poco, porque cuando me muevo, cuando me muevo, cuando me muevo, cuando me muevo, o cuando me muevo, puedo sentirme que tengo movimiento en mi cuerpo. Y eso es, ahora voy a volver. Pero voy a volver a la mañana porque quiero continuar. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.